Música Yo no sabía que eras zurdo loco Si, si, si Hola truchitas, ¿ya extrañaban a su pretty boy? Mis truchitas, como ya vieron en el titulo de este video Hoy les contare 50 cosas sobre mi Que estoy seguro de que no saben Pero ahí son 5 en esa mano 10, 10, perdóname Porque quiero que conozcan más a su pretty boy Y porque estoy muy contento por todo el amor y cariño que me han dado Quiero darles las gracias de todo corazón Vale mucho para mi lo que ustedes hacen por este galán Gracias por motivarme tanto a seguir creando videos para ustedes Me gusta que se diviertan en mi canal Me gusta cuando leo un comentario con un simple Gracias, pero mejor me calmo porque luego me pongo a chillar Pero bueno, ya comencemos Solo les mando unos saludos A los que están suscritos con las notificaciones activadas Saludos para Si quieres saludos, suscríbete, activa la campana Toma captura de pantalla y envíamela a mi Instagram Y listo truchitas Ok, ahora sí Que comience el informe de gobierno Mi nombre completo es Caballero Flores José Ricardo Ey, eres Caballero y no T-Hookie No, soy que no ¿Oye quién era? ¿Escuchaste? Haceme apellido Eh, no ¡Puro T-Hookie! ¡Ah, mentira! ¡Puro T-Hookie! ¡Para! ¡Aviéntale! ¡Aviéntale! ¡Ey, espérate, espérate! ¡Puro T-Hookie! 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 ¡Me están dando María Bautista! ¡Chau! Mi color favorito es el azul ¡Ah, azul! Azul como una lágrima cuando hay perdón ¿Y le vas a al cruz azul o no? Sí, le voy, wey ¿A loco brevo, loco brevo? ¿A loco brevo? ¿A loco brevo? ¿A loco brevo, wey? ¿Pero es de los años del caldo, loco? ¡No es nuevo, wey! ¡Tonejo Pérez, nada! ¡El Chato Jiménez! Mi comida favorita, las tortas Don Ramón ¿Qué te estás comiendo, loco? ¡Un tortón! Tengo tres hermanos, dos hombres y una mujer Ejale, tu hermana, ¿qué onda? ¿Cuándo la vamos a ver por acá, o qué? ¿Peso, wey? No, yo digo así en el canal, un video, un video con tu hermana ¿De qué te ríes tú? ¡Peso 75 kilos! ¡No sé! ¡Estoy pachoncito! ¡Sí, no! ¡Se va a reventar el sillón! ¡Pensate! ¡Vállate! ¡Pues si hola, flaquita! ¡Viva aproximadamente 1.70! Pues no estoy ni alto, ni chaparro Más o menos Loco, me llega a los tobillos, tú ¡Vállate! Es más, es más Cuando te pones de azul, ya que te gusta la azufa Cuando te pones de azufa es pitufo, loco ¡Chale! ¡Sí! ¡Pareco pitufo! ¿Y qué? Considero que sé bailar todos los ritmos Pero bueno, al menos eso intento ¡Arriba, gallinero! ¡Arriba! ¡Ya estoy viejito, padre! ¿Te gusta mucho jugar a las maquinitas de dinero? ¡Por eso nunca tengo dinero! Y no me puedo comprar un cinto, siempre pierdo todo También me gusta jugar mucho a la Tecino Fighter Pues siempre agarra porque agarra el ruga, loco, porque agarra la Yoshira, agarra otro Agarra el K ¿Y tú quién eres? Yo soy uno flaquito con pelo así largo Tú eres el chino Yo soy el Yori Pero cuando yo, ¿quién es el ruga? Perro, no acá ¿Quién es? El Kim ¿Y Kim quién es, güey? Ah, el Kim te entendí ¿El ruga no tiene novia? No, no, no ¿No tiene una ex? Mi artista favorito es Michael Jackson Lloré mucho con su muerte Si no hubiera conocido cuando él estaba vivo, seguro lo primero que hubiera dicho es Oh, Michael, oh, Michael Soy disléxico Oye, te puedo hacer una pregunta ¿Cómo sabes que eres disléxico? ¿Has ido con un doctor o algo? Pues es que me trabo mucho, güey ¿Y eso quieres si quieres disléxico? Yo pienso que nada más porque no eres experto a la larga Pues es casi lo mismo, güey No, ¿por qué? Porque cuando hablas con nosotros no te trabas Pues sí Nada más te trabas cuando estás con la cámara Y cuando soy con una muchacha Y ni siquiera sé qué significa esa palabra Solo la uso por moda Mi signo es Sagitario Mis mejores amigos son Juan de Dios Pantoja Y Francisco Alvarado Porque yo al último loco Siempre me ponen al último mío en todo Estos celos me hacen daño Me enloquecen Así es No seas celoso Pero más Juan porque es el que llevo más tiempo conociéndolo Así te voy a decir cuando te gastas todo el dinero en el ruga Y me iban despidiendo, va, beca Jamás aprenderé a vivir sin ti Me gustan las mujeres de todo tipo Me gustan Las altas y las chaparritas Las blancas y las chiquititas Solteras y dudas y divorciaditas Me encantan las chantas de caras bonitas Tengo un sueño muy pesado Jamás le he pegado a una mujer Te lo aplaudo, hermano Ese sí es un caballero Claro que sí Otra vez con los caballeros Este bebé Me gustan los perritos Deje perritos, no jirafa Me gusta estudiar Cállate, loco Kinder trunco Tiene Estudio Me gustan las caricaturas Más las de los Nuditunes Porque sale Es eso, es eso Eso es todo, amigo Siempre cuando como Me gusta ponerle toda mi comida La película que más me gusta desde niño Es la de sangre por sangre Que por cierto me la sé toda Va tu loco para siempre ¿Qué no, carnal? ¡Tibón, carnal! ¡Vámonos, vámonos! ¡La pura, la pura! ¡Ayuda, el oficial! ¡Está tirado en el pico! ¡No basta decir nada! ¡Carnal! Mi primer apodo chiquito Aria es el chiquitox De los 47 De hecho, de los 47 Me lo puso Juan No me gustan los chocolates Me gusta el confray del gallito ¡Kikiriki! Mi peor travesura Es haber echado un pedo de bruja En el salón de clases Porque la maestra me sacó Sí, porque ese valor no se me olvida Soy una persona que no batea para dormir Rápido agarra el sueño Soy nacido en Mazatlán, Sinaloa En la escuela siempre pasaba de panzazo Le tengo mucho miedo a las arañas Y al payaso eso No creo en los zombies Aliens O extraterrestres También me gusta bailar popi Dejé de creer en Santa Claus a los 6 años Cuando vi a mi mamá escondiendo los regalos debajo de la cama Dejé creer en Santa Claus Me gusta la salsa valentina Con huevitos Huevitos Me gusta el Squaro Y la cartuguita de Pokémon Soy bien tranquilo, pacífico Casi no me gusta pelear Pero si me buscan, me encuentran Loco, yo nunca te he visto pelear Eres mentirosos Vaya que te han hecho pleito Y nunca te has peleado ¿Cómo no? Yo nunca te he visto que te pelearan, loco Y el Juan Vente, pues vente Dame, ya me encontraste Ya me encontraste Ya me encontraste Tanto que me gustaba Ya que el Francisco me quebró mis lentes Agarraré una de mis colecciones Ey, no somos del Juan de Dios esos No, son los de Jagastay Me gusta manejar Siempre andas chocando en los carros Porque ya van dos que ten parpajas Choco pero manejo Cuando estaba chico Trabajaba en un estadio de béisbol Vendiendo sachiches Con un sachichón en la cabeza Me acuerdo Toda la gente agarraba cura de mí En educación física Me daban miedo las pirámides Porque siempre me ponían al último Y siempre te hablaba Dicen que me parezco El pirato de Culiacán Pero no se confundan Nada más por el físico Así no me quedo No me gusta el fútbol Pero la huella el puso Azul Azul, azul Me gusta mucho el mes de diciembre Porque en ese mes yo cumplo años Pa' que lo con él Se acuerda de tu cumpleaños Vengo Lópezones bien parados A ver, pues queremos ver Queremos ver ¿Pero qué estás haciendo? Les voy a decir una cosa amigo De hecho a mí me gusta agarrar Lópezones Porque están como A ver si van a pensar Marte No, me estás agarrando Lópezones Como si te agarraba la pierna o algo Pero vean Lópezones Con los hotes que tienen Ponte al lado Ponte al lado Con ese, en ese Pero antes de pizza Tiene más chiche que Que la Sabrina Que la Sabrina Yummy 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 La Sabrina Ay, no, mames Qué peroso son No Siempre me gusta ver el fútbol americano Pero nunca lo entiendo Tú está Chistán Por Chitán Go No, no No, es Chután no ¿Chutao? Si ¡Achutao! Quisiera conocer la luna Y cuando estés allá vas a cantar la canción de Dile a la luna que no voy a llegar Que no me espere dormir en otro lugar Siempre he querido pero nunca me he animado a aventarme un paracaídas Que me hubiera gustado nacer en el siglo X y hacer un guerrero samurai Por eso tengo los ojos así deslazgados Y estoy descalzo ¿Era eso o ser mis universo? Y bueno truchitas, este es el único tatuaje que me he hecho en mi vida ¿Y el tatuaje de mugre que traen en el cuello se nos cuenta? ¿Cuál es tan ché? Lo que no sabían de mi truchitas es que soy zurdo Esa derecha, ah sí Resurda ¿Y yo no sabía que eras zurdo? ¿Cuántos años llevo conociéndote y yo? ¿Seis años no? ¿Cinco años? Sí, cinco o seis años Pero yo no sabía que eras zurdo loco Sí, soy zurdo ¡Ach! ¡Qué marrano eres! ¿Quién fue Daniel? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Sí quién fue? ¡Ach! 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 Desinfectando el área ¡Ach! ¡Ach! Mi pedo olía más rico que esa cosa ¡Arosas! Y por último truchitas ¡Las quiero mucho! ¡Las amo! ¡Las adoro! Truchitas, esto ha sido todo por el video de hoy Si les gustó no olviden darle like Y suscribirse para ser parte de esta pecera La pecera de amor Mis sensores redes sociales se los dejo aquí Y bueno truchitas, nos vemos en un próximo video Bye ¡Ooooh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!